China ha comenzado la construcción de segundo de los cuatro portaviones que tiene revistos, informó un alto funcionario del gobierno. El buque, que se encuentra en construcción en el puerto nororiental de Dalian, tardará seis años en ser completado, informó su exquisitando a Wanging, jefe del partido comunista de la provincia de Liaoning de Dalian. El primer portaviones del país de Liaoning fue terminado en septiembre de 2012 y se convirtió en un hito de carga simbólica para el cada vez más puente de éxito chino. Otros dos portaviones se encuentran en el Papa de Proyección, destacó Wang. A principio de nuevo, Liaoning regresó a su puerto de origen en Qingdao, provincia oriental china de Shandong, tras realizar ejercicios durante 37 días en el mar de China Meridional.